Música Podemos ver a Luis Quister en el carro verde Como el crack no No pasa nada de su terreno Ok, ahí le estamos atacando Te vas a morir wey A la bestia wey Te moriste wey Me rompí el ala wey Eso arruina mis puestas Ok, vemos a Luis Quister que está huyendo para allá Cuidado, que eso no gana nada Vamos a leer Ok, la verdad es donde se encuentran ahorita Allá A la mierda wey Ok, ok Me rompí Ok, me morí wey Intentando a matar a Luis Quister wey Hey, yo le te disparo y me te disparo Jejeje Tu culpa la mierda, no me te disparo wey Te voy a matar Ok, Nebura aquí viene A vos que si Vamos a matar a Luis Quister porque nos debe Ay, lo mataron al fulano A huevo Ah mierda, pero que te voy a batear Ey, 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 nuestro amigo, nuestro amigo Eh, Sakura que, Sakura No, no es ningún amigo No, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda wey Eh, vámonos a la mierda Jeje Eh, eh, la fecha Eh, eh, la fecha No, no te vayas a matar No, no te vayas a matar Los militares wey No, no te vayas a matar No te vayas a matar No me hagas a matar No te vayas a matar Eh, es un vato invisible wey No se wey Mierda wey Neta wey, que doloroso eh Este estupido Luis Hister no quiere hacer nada ¡LUIS HISTER! ¿Qué eres? ¡Un tiro! ¿Qué? Tu y yo Contra el mundo A la mierda wey, no wey Te dispararon wey No wey, viene contra mi wey ¡LUIS HISTER! ¡Al carro wey! ¡Al carro primero wey! Tu vete al carro nomás wey Tu vete al carro wey ¡LUIS HISTER! ¿Qué pasa? Es que hay un militar ahí wey Que nos está jodiendo la vida Y no wey, si se quiere ir contra nosotros wey Lo que vamos a hacer wey es chocarlo No, no me chocas a mi wey, es nuevo el carro, lo acabo de comprar ¡Sígueme, sígueme! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ahí wey, 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 wey! ¡Ahí wey, 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 wey! ¡A la mierda, wey! ¡A la mierda, wey! ¡Lo siento, lo siento! ¡Que me van los perros! ¡Se crack! ¡A la mierda, wey! ¡Se vuelve a crack esto! ¡Ayúdame! 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 ¡Pero por qué le dices wey! ¡Es un juego wey! ¡No te dan los valores a ti mismo en la vida real! ¡Cállese! ¡Déjame subirlo pues! ¡Te dejo wey! ¡A la mierda! ¡A la mierda, la mierda! ¡A la mierda, la mierda! ¡Vono, vono, vono, vono! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cculpa Mío wey! ¡Cuál? ¡A la mierda wey! ¡Miren contra los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dimos la vuelta wey! ¡Y ahí no se esperó! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijiste yo los voy a chocar y tú huye! ¡Que sube ese carro azul de policía! ¡Es mío! ¡Que sube ese carro azul de policía! ¡Es mío! ¡Que sube ese carro azul de policía! ¡Que sube ese carro! a la mierda a la mierda me encontrole a la mierda me esta palaciendo wey a la bestia wey me voltea wey subete maldito sea donde estas? pudrate maldito pudrate se murio? se subio a otro carro wey para el bestia se muriste se salve le rompe el carro a los lados no wey ya no se donde estamos si no wey ya wey tu ven por mi wey ay luiz se caen por ti wey voy por ti wey por ti te salvaron ustedes no 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 espérate voy por ti wey hay que rescatar al de este wey allá van agarra un carro wey es que no me vieron wey no wey es que este no entiende luiz vamos a ir a la mierda se esta punchado wey sube a la ambulancia de verde luiz yo wey quiero que me odian los carros wey siempre agarro los carros punchados a ver con buen vuelo a la mierda wey a la mierda wey a huevo no te tires wey subete subete subete, subete subete wey mas donde vas subete a la ambulancia subete a la ambulancia gracias perder Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Te estamos diciendo que te subas a la ambulancia Y te vas contra mi Eh wey No se wey pero nos estamos peleando por un juego Lugia, subete a mi carro wey Rápido, rápido wey Agarra por esa calle Por esa calle Vámonos por esa calle Vámonos por esa calle wey A la mierda wey Tengo un atajo, tengo un atajo Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Pero derecho a la mierda A huevo No es su maquina La luna no te separe me duro Eh no wey nos van a corralar wey Agarra por esa calle wey A la mierda ahí vienen wey Vienen ambulancias en el bombero wey A la torre me quedan tocado No no dale 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 Ya salimos de la carretera wey Ya salimos de la carretera No me quedé tocado lo manches Nooo A huevo a huevo A la bestia me dijeron No aquí que wey Voy por ti Voy por ti Voy por ti Vamos aquí estamos Me van a chocarme No es de legura No es de legura No es de legura Corre el carro Ya no estoy ahí Corran por sus vinos Jajajaja No va no va Corran ahí ahí ¿Dónde estás? Te invito a la que es batera Ya te miré Siiii Jajajaja Sabes que Luis está allá wey Jajajaja Jajajaja Vato de cerdo wey Yo pensé que ibas conmigo wey Ya me cuenta wey Ayuda Eh wey pa que te tiras wey Se muertan wey No es que No pongas pretextos No pongas pretextos No pongas pretextos No pongas pretextos wey Ya wey tengo granadas wey Aloja parpa a todos A ver como se dice Vete está chorreando agua Ah ¿Dónde está Luis? Le está tirando agua el culano Mira mira su Vete vete vato me quiere matar Ay vete me queda chorrado hay estoy Ahí está ahí está Luis Subete 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 light Ya las mataron akes Duele sumete subete Le into across Acelera Acelera wey A seeen ¡AHH! 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 ¡Ah! Ahí va, ahí viene corriendo, güey ¡Jajaja! ¿Quién te pone, va? ¡Vamos a torear, vamos a torear a los guachos! ¡Pero vamos para los... ¡Jajaja! ¡Para el otro lado! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Y lo hubiera chocado, güey! A la bestia wey esto se la viiste la mierda wey toma te la vio el culano a la bestia agarra a ese wey agarra a ese wey no la huevo perro mira me puedo bailar eh viene mi carro ya wey a la mierda wey se les quite se les quite a la bestia oh doble wey triple perdon eh wey si tuviera arma boludera de disparado wey a la bestia wey que 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 dos balazos me dio wey me exploto el me queda atascado la bestia agarra otro carro wey otro carro wey otro carro wey me queda atascado no te marro wey no te marro wey no me mato wey no me mato y no este vato viene contra mi wey a la mierda viene wey cari este me va matar a la bestia wey este este viene con todo wey este viene con todo wey y ya aparecio y no wey agarra un carro wey hay uno hay uno es mi salvacion miren el crack miren el crack wacha wacha jajajajjajajajajajajajajaja a huesos ahiMon que vas a hacer mijo vetea bailar a ca veteo aloawe vien a 2 mil entra wey ¿Quieres jugar, perra? ¡Quieres matarme, güey! ¡Vamos! ¡Con esto y toda la cosa, güey! Jugando barras, jugando barras No, no lo van a mover, sí ya ¡No! ¡No mueres! ¡Lo va a robar caro! Este gato que quiere Este gato me quiere seguir en marcha Adiós Me asegura me dejo No, no, no. Hicieron equipo. No, solo empezaron a llegar. ¡Para la calle Omar, sale a la calle grande! ¿Quién es el del avión? ¡Eres tú! ¡A la bestia! a la bestia me quiso rodear wey ven los dos persiguiendo wey esperate tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada estriate con ellos se murio se murio se murio se murio se murio el kike se murio nobura se murio nobura ahi vienen los dedos wey ya se la hago mira vete por las vías a la bestia lo hiciste wey a la bestia que pro wey se vio eso voy por tío mal me voy por todas las vías por adentro vamos eres el negro eres el negro cruzas bardas rompes bardas este me quiere amenazar mira tu puedes lo dejas atrás vamos vamos chau tu 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 ok aquí hay el carron a huevo sal a la calle principal a huevo no bueno a huevo vete bueno Ahí están los dos, ahí están los dos Eh, wey, este tiene poca vida, wey Me ha chocado, me ha chocado ¡Ah, wey! ¡Lo mataste, wey! ¡Lo mataste! ¡Queda otro, queda otro, queda otro! La vete, wey, el corazón, wey, me late mucho ¡La mierda, wey! ¡No me casca la vida! ¡Sí, hizo parqueo el culano! ¡Pero a mí no me puede, wey! ¡Todo está grabado, perro, vas a salir de YouTube! ¿En serio? ¡Súbete, súbete! ¿Están deteniendo a mí? ¿Puedes ser el crack? Bueno, ay, pierdo ¡Ay, no acelera! Ok, ¿sabes el crack? ¿sabes el crack? Va con el vato, wey, va con el vato, wey No, pues sabe que no puede solo, wey Está volteado solo el fulano ¡No, wey! ¡No, no! ¡No lo va a agarrar, wey! ¡Ya lo maté! ¡A huevo! ¡Lo maté! ¡Por wey! ¡A la bestia, wey! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡A la bestia, wey! ¡No, no te vas a trabajar! ¡No, no hay nada! Yo lo voy a bajar también ¡Oh, no voy a bajar! ¡No, no voy a bajar! Esa es lo que es malo Dispara, dispara Morí no, quería sacar la llanta Dispara cuando se hagan Jaja, no le paso nada wey Así era, nuevecito wey Ay Dios mio Ay si, el vegeto Adiós mamá Ey, vete a la mierda wey Dale Luis Cristo, dale Ey, órale perro No me hagas No, 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 no me hagas matarte wey La otra se quitó la cañoneta Cállate Ay tú Ya ve que te quiste y no lo recojas La otra se quito la camioneta Y tú de meso que le haces el caso Pandilón, a ver No wey, no, no No lo dejes y que se suba Jajaja Entonces se bajó la camioneta Y tú te querías ir con él como su amigo Cáete Chuy No, no A ver perro enséñame lo que tienes No quítale de eso Enséñame lo que tienes Eh wey vas a empezar otra vez Eh wey lo hiciste wey no eres Kikik Ahora eres tú wey Venga su que si me das Acércame, suéctame Las llantas, las llantas, las llantas Las llantas Miserio posible perro ¡Viva! ¡Viva! No te peo ¿Nos te cojo? No. Puede que tú me sientes No, no te cuidas No, no te cuido No te cuido No te cuido ¡No te cuido! Andra wey no se va se va se va se va yo paso na na晚上 ya buena nena ya buen pm ya RES 재pon yaDOw ya 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 dilute LA LTE CHAMBAL What up my pisco What up Aaaaaaah Dale perro, dale un tiro Un tiro, a ver Yo ahora ve con mami, ve con mami Parkour A huevo Mira parkour, mira wacha Ay me lo pego Corta camino, corta camino Ay mierda, me lo falta a dar A ti no wey A ti no wey Ay ahorita vengo Ah bueno No me van a matar eh No me no, todo bien Atoque Si, ahorita vienes, bueno de pedo Voy a pedir Aaaaaaah Aaaaaaah Disparale disquete Disquete dispare Intenti o embaj No me vas a poder dar Voy a ser el el pro Esquivar balas guachas No me va a poder matar wey No vale la jeta yo solo ¡Suscríbete al canal!